La primavera. Ha llegado el momento de la reproducción para una gran cantidad de especies. Muchas cambiarán algunos comportamientos. Las aves se vuelven más vocales. Algunas otras están llegando de su migración. Los grupos numerosos de invierno se separan en parejas o solteros. Algunas especies se vuelven agresivas, compitiendo por el territorio, compañeros o comida. A medida que aumente el número de insectos, esté disponible el néctar y comiencen a aparecer frutas, cambiará parte de la dieta de algunas especies. Muchas practicarán sus rituales de cortejo, fortaleciendo lazos para comenzar el período de unificación. El hemisferio sur está ingresando en la estación que más activa mantiene a las especies. Disfrutaremos de algunos repertorios de primavera. Uno de los sonidos más conocidos entre las aves es la vocalización de contacto del chingolo. Lo podemos escuchar durante el día, pero también durante la madrugada y el crepúsculo. Chirriante canto con garganta, terminado con un silbo fuerte, es una de las vocalizaciones del tordo renegrido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una fresca mañana, un peludo se asoma de su madriguera a olisquear la primavera. Pocos minutos después, se acomoda para solearse. En pleno cortejo, una pareja de carpintero real. Se enfrentan, se persiguen, en círculos entre las ramas de un árbol. Al encontrarse mueven la cabeza de un lado a otro, inclinándola hacia atrás. Un verdón de larga cola y pico robusto amarillo anaranjado, emite un sonido muy agudo. La diminuta golondrina cabeza rojiza. Una de las especies de golondrinas recién llegadas de su migración. Está comenzando con las ceremonias para encontrar pareja. Mientras una se mantiene posada vocalizando, otras la sobrevuelan muy cerca. Los tordos músicos. Haciendo honor a su nombre, interpretan melodías complejas en coros, pero cada uno a su compás. Día de los toques. Cámenes pequeños. Hay un turno deäm presentación en coros. Cámenes pequeños. Día de los toques. Cámeas tranquilizadas. Día de los toques. De los toques. cejiblancas, también llamados pechos colorados, están dando su espectáculo, emitiendo sus agradables notas. Un cabecita negra macho. Se alimenta de las semillas de la carda silvestre, un recurso alimenticio aprovechado durante todo el invierno por varias especies. Desde unos matorrales secos, una activa ratona perdizada se encuentra emitiendo sus vocalizaciones variadas. La especie está presente desde México hasta el extremo sur de Sudamérica. Muy cerca, sobre una cortadera, otro ejemplar. En la misma planta, un pequeño murciélago rojizo, también llamado escarchado chico. En una charca temporaria, un tero real. Esta ave playera de patas largas busca su alimento en la orilla del agua. Tiene su pareja. Juntas, se encuentran decidiendo el lugar exacto donde darán forma a un simple nido expuesto sobre el suelo. No muy lejos, una pareja de cotorras aprovechan a darse un baño. El ambiente de pastos inundados es ideal para encontrar una becasina de bañado. Sondeando el suelo con su pico largo y recto, busca alimento. Una especie muy típica de pastizales y sabanas. El gorrión canario sabanero, también llamado mixto, entre otros nombres, es muy común encontrarlo expuesto cantando. La primavera llegó al hemisferio sur. Cuando el periodo de exhibiciones y cortejos pase, llegará el momento de construir los nidos y criar a los pichones. Será entonces cuando volvamos con nuevos videos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!